Es un campamento regional de taekwondo donde se realizan actividades diurnas y nocturnas con alumnos de la escuela de todas las edades. En estos campamentos se busca juntarse con el resto de las escuelas que componen alguna asociación y en este caso somos ITF Unifier del Mercosur. Quien está a cargo de la escuela es Sabonín César Maidana quien trajera el taekwondo a nuestra región allá por el año 92. El campamento se va a realizar en el Club Barrio Alegre porque elegimos ese lugar porque es el más completo como para hacer todas las actividades. ¿Qué actividades se hacen en este caso? Se hacen actividades físicas, recreativas, marciales y se busca integrarse con los demás chicos con los chicos que vienen de afuera. Viene gente de Buenos Aires, de Saliqueló, de Tres Lomas, de América venían algunos. ¿Todas las edades? Todas las edades, a partir de los 3 años sin límite de edad. Es este sábado a partir de las 10 de la mañana arrancamos con las actividades y finalizamos el domingo al mediodía con un asado. ¿Hay una apertura del campamento? ¿Cómo es? Sí, se realiza la apertura con el armado de carpas y bueno, la organización de los lugares y luego se finaliza con un examen y el asado de agasajo a los graduados y el final de campamento. ¿Qué cantidad de gente esperan entonces en total? 40 personas más o menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!